Esta semana medios de comunicación dieron a conocer que el actor, Ricardo Crespo Grin, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. El también cantante fue detenido por su presunta responsabilidad, por haber arremetido íntimamente en contra de su hija. En diciembre del 2020 la esposa del actor interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada, ya que además de ser su hija, la menor tan solo tiene 14 años de edad. El reportero policíaco Carlos Jiménez mencionó que a pesar de que la denuncia se interpuso este pasado diciembre, esas arremetidas habían sucedido desde hace tiempo atrás. Posteriormente se le realizaron unos estudios a la menor, donde se confirmó que efectivamente ella presenta afectaciones, y fue cuando se dio la orden de encerrarlo. Las investigaciones señalan que desde el 2011 Ricardo Crespo pudo haber influenciado a su hija, en ese momento la pequeña tan solo tenía 5 años. Él la invitaba a realizar actos íntimos, tales como tocamientos en el cuerpo y zonas privadas. Dicha conducta pudo haberse cometido hasta marzo del 2020. Según la información que dio a conocer la autoridad capitalina, el actor y cantante también le mostró videos con contenido para adultos, con el argumento de que supuestamente eran juegos divertidos entre papá e hija. A través de su cuenta de Twitter, el reportero Carlos Jiménez, compartió un par de fotografías del momento preciso en el que las autoridades detienen al actor y cantante, donde a pesar de que él traía puesto un cubrebocas, se le puede ver gran parte del rostro. En una de las imágenes claramente podemos ver cómo el actor está siendo trasladado en una patrulla, mientras a su lado se encuentran dos policías de la Ciudad de México. En el siguiente material podemos ver cómo el actor está posando con el rostro totalmente descubierto. En estos momentos la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México se encuentra realizando las investigaciones correspondientes. En el Código Penal Federal se estipulan las condenas establecidas para cualquier tipo de arremetida íntima. De acuerdo con el artículo 260, a quien cometa este acto se le impondrá una pena de 6 a 10 años de encierro con hasta 200 días multa. También se indica que si se hizo uso de arremetidas físicas o psicológicas, la pena se aumentará en una mitad, más en su mínimo y máximo. El artículo también menciona que cuando el afectado es menor de edad, de 15 años, o la persona no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o lo obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de 6 a 13 años, de encierro y hasta 500 días multa. A través de medios de comunicación, el pasado 13 de febrero se informó que se tenía una orden de encierro hacia un hombre por la probable responsabilidad de haber arremetido íntimamente en contra de un menor, sin aportar datos particulares de la persona. Se dijo que este hombre había aprovechado su cercanía con el menor para arremeter íntimamente en su contra. Ricardo Crespo es un actor y cantante de 45 años de edad. Él fue parte de la última generación del grupo Garibaldi, y pudo compartir escenario junto con Patti Manterola y Sergio Mayer. Él también ha participado en múltiples series como Control Z, El Dragón y La Piloto. El proyecto más reciente en el cual participó fue en Los Caballeros que Cantan, en donde también participaron Manuel Andeta, Lisandro y Agustín Arana. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido yo te recomiendo que cheques este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.